Seguimos transmitiendo en estos momentos desde la carretera 544, la persona que al parecer ocasionó el accidente aquí en el ingreso a Verde Vallarta, está resistiéndose al arresto, esta persona está forcejeando con los policías y está siendo sometido por los elementos policíacos ya que intentó darse la fuga, ahora al parecer es el que ocasionó el accidente automovilístico aquí en este ingreso de la 544 y pues tuvieron que someterlo porque él mismo fue el que agredió a los policías, lo llevan ahorita ya detenido, le estamos hablando del accidente que ocurrió sobre la carretera 544 aquí por el camino a Iztapa, usted puede apreciar, la persona todavía se está resistiendo al arresto, y pues los policías tienen que hacer uso de la fuerza pública para someterlo ya que él está agrediéndolos, usted puede apreciar, usted puede apreciar al joven al parecer conductor del vehículo responsable, presunto responsable de este accidente, el cual pues usted puede apreciarlo, que está forcejeando con los policías, usted apreciar como esta persona está resistiéndose al arresto, está resistiéndose al arresto en estos momentos, ya agredió a los policías y tuvieron que someterlo con la fuerza pública, está dentro de una zona de un percance, retírese por favor, usted está escuchando a la gente de la policía vial, el cual pues está pidiendo que nos retiremos del lugar, la persona está siendo sometida, porque se resistió al arresto, pues es por eso que está siendo sometida, nos vamos a retirar de este lugar, nos están pidiendo de favor que nos retiremos, para ellos poder trabajar aquí en el arresto de esta persona, van a coordonar el área en estos momentos, le estamos hablando del accidente que ocurrió hace unos momentos, aquí en el ingreso a Verde Vallarta, entre un vehículo Fusion y un vehículo, un auto compacto de la empresa, un match de la empresa Coca-Cola, la persona intentó darse a la fuga, ya había cruzado la carretera 544, cuando los elementos policíacos acudieron para asegurarlo, y esta persona pues se resistió al arresto, los agredió, y pues estas son las consecuencias, las consecuencias de que este masculino ya está siendo sometido en estos momentos, y será llevado seguramente ante la autoridad correspondiente. en un momento le llevamos más información, Vamos a permanecer en este lugar Ya que pues Está un pequeño accidente Pues subió de tono Un accidente que solamente Había resultado Daño material Pues ya se está viendo Como subió Al momento de que la persona intentó El presunto responsable intentó Hacer la fuga Y resistirse al arresto De estos agentes policíacos Muy buenas noches En un momento les damos Más información Ya la autoridad ya está acordonando En estos momentos le cortamos la transmisión Para seguir consiguiendo más detalles Para llevarle la nota Más detallada En un momento Muy buenas noches